Nicky's back El ramo por listas sin esperar fila Botellas de ron, chupitos del tequila Pinta bacana, la gente no mira Revuelo enlazada, las nenas activas Te tomo la casita, que pin, que pam Te como el culo, ciego de cristal Lo mío es dinamita, bonita, que tal Revienta al bajo, Nicky's back Polémicos como Charlie Sin Somos leyenda como Will Smith Soy Jesús Gil en el jacuzzi Romario en el party, en el business, Jay-Z Es a la muda que parecen Nicky Red Martini, Intimissimi Chao Bambina, Hello Kitty Costa, Natas y Guarre, el puto, a Dream Team Amor es nación ¡Arriba! Amor es nación Acostumbrado a andar por el filo Piense a mí mismo, por eso vacilo Gracias mamá, nací con estilo Mueve ese culo, mueve ese kilo Quiero lana, tiro de hilo No cuento ovejas, las esquilo Sangre fría, piel de cocodrilo Baja el pilón, déjame tranquilo Con amor pero sin condón Con pasión pero sin compasión Camón, esto es escamón Revienta el bajo del jamán cartón Ves que tenía razón corazón Nada produce esta sensación En mi jodida adición por la acción Pongo sazón a tu desazón Un parche en el ojo De palo la pata En la cueva un tesoro La piel un mapa Maldita escarlata La rata chivata Y sé, sé Que viva zapata Ron, ron En cataratas Calaveras con los ojos de plata La abordaje así después de un cubata Y me follo a creopatra Yo soy chinatra La vida, la vida pirata La grasa la viagra Y darte a cuatro patas Con más caramelos Que en la cabalgata Gratos igual Con costa te mata Aprieto el botón Autodestrucción Que soy el más cerdo Pues lleva razón Por haberte amado Es que vivo en prisión La chica de 20 La chupa mejor Autodestrucción Autodestrucción